Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestra sección, la oración del día. En esta sección, en este video, queremos informarles, comunicarles a base de la doctrina G12, que sabemos que es una doctrina que se ha desarrollado en estos últimos tiempos y sabemos que esta doctrina tiene un poco de bases diferentes a las que establece la Biblia. Por ejemplo, tenemos en Isaías 45, 22, escribió el profeta, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí el profeta nos dice que fuera de Dios no hay salvación, ¿verdad? Y también nos dice en Isaías 44, 22, Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Así dice Jehová, ¿verdad? Y esta doctrina tiene algo, una base de la regresión o que tú puedes pedir perdón por tus antepasados y sabemos que eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Si el Señor deshizo nuestras rebeliones, Él perdonó, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, el único Salvador, es Jesucristo. Y en Isaías 42, 18 dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto quiere decir que Dios no quiere que nos acordemos de nuestros pecados. Es lo que dice en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, que fue antes de que Jesucristo viniera a esta tierra a morir por nuestros pecados. Y sabemos también que el profeta Isaías fue el que dijo de que vendría un Salvador del mundo a esta tierra. En Isaías 43, 25, nos dice el profeta, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esto quiere decir que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo, el que pagó el precio. Y dice que una vez que nos perdona, ya jamás los vuelve a traer de nuevo. Jamás los vuelve a recordar, porque entonces no sería perdón. Y el profeta Miqueas, el capítulo 7, verso 19, dice Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, si Jesucristo perdona nuestros pecados y los entierra, los sepulta en lo más profundo de la mar, los humanos no debemos de traer nuevamente, de desenterrar los pecados y traerlos, porque entonces anularíamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo dejaríamos como mentiroso. Invalidaríamos, anularíamos su obra redentora. Por eso es muy importante leer la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las cuales nos hablan acerca de la salvación, ¿verdad? Jesucristo nos dijo, Erráis, ignorando las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Entonces tenemos que leer la Palabra para saber qué es lo que Jesús dice acerca de todas estas doctrinas que se están levantando últimamente. Ahora, en el Nuevo Testamento, San Pablo a los Hebreos dice en el capítulo 9, 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto quiere decir que para que alguien te perdone pecados, tiene que morir. Entonces, el único que murió y pagó por nuestros pecados fue Jesucristo y ningún humano podemos hacerlo porque aunque nos sacrificáramos para perdonar pecados, la sangre de nosotros es impura. Nuestra naturaleza es pecaminosa y no podríamos hacerlo. Y en Hebreos 9, 28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. O sea que Jesús murió una sola vez por el pecado de la humanidad. No tenemos que estarlo sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique y sacrifique por pecados de la familia, de la nación, de un país, del mundo entero. Él una sola vez murió y es la única que cuenta. Y en Hebreos 10, 10, dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. O sea que Jesucristo ofreció su cuerpo y el sacrificio vivo para darnos la salvación, la vida eterna y la inmortalidad. Y en Hebreos 10, 12, dice Cristo ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Esto habla el apóstol San Pablo a la iglesia de los Hebreos acerca de la salvación, en la cual nos especifica que nadie puede perdonar pecados, solamente el sacrificio de Jesús. Y si alguien quisiera perdonar pecados, pues tendría que crucificarse, pero la sangre de esa persona no sería aceptada a Dios que está en los cielos, porque es una sangre de humanos contaminada por el pecado, por la maldad, por la inmundicia de este mundo. Y después también, otra base bíblica, nos habla el apóstol Pedro a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9, Esto quiere decir que ningún humano tenemos que engañar a otro de que yo te salvo y yo soy santo y yo soy perfecto. Claro que todos somos santos porque el Señor Jesús nos santifica, pero en Él, dentro de Él, no fuera de Él. Y sin Cristo, dijo Él, sin mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla a los Colosenses de despojaos del viejo hombre, no quiere decir que se muera y vuelva a nacer otro, así como le dijo Jesús a Nicodemo, cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y ser salvo, nacer de nuevo. Entonces, Jesús dijo que el nuevo nacimiento espiritual es lo que nos despoja de lo viejo, del viejo hombre, de la maldad, de nuestros pecados. Se hace una separación física y espiritual para que hagamos morir las obras de la carne y como dice el apóstol Pablo, si vivéis en el espíritu, andemos conforme al espíritu, haciendo morir las obras de la carne, el pecado, los deseos con sus deleites, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención a las palabras de Jesucristo. Y también nos dicen Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si tú vienes a Jesús con un corazón sincero, arrepentido, Jesús ve tu genuino arrepentimiento y te perdona. Y escribe tu nombre en el libro de la vida. Entonces, quiere decir que Dios perdona en tierra, en lo profundo del mar, tus pecados y jamás se vuelve a acordar de ellos. Entonces, si otro humano te recuerda tus pecados pasados, está pecando delante de Dios, desenterrando aquello que Dios ya enterró en lo profundo del mar. Entonces, esta doctrina habla de la regresión, del pasado, de que tú puedes perdonar a tus antepasados. Acuérdense que lo leímos aquí, que en ninguno otro hay salvación. Solamente en Cristo Jesús podemos ser salvos. La palabra de Dios dice que a los hombres les está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Porque mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Una vez ya muertos, dice en Eclesiastes, ya el muerto nada sabe lo que hay debajo del sol. Entonces, vivos es como podemos estar conscientes, aceptando a Jesucristo. Y después de eso, nos espera el juicio en el trono blanco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que enseñen estas doctrinas que hacen ritos diferentes, que no se adaptan, no se basan en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nos alejemos de toda herejía, de toda doctrina de hombre, de toda filosofía, pensamiento humano. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios que es un alimento a nuestro espíritu. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero se refería al aspecto espiritual. Jesús nos da ese pan para alimentar nuestro espíritu. Y si comemos el pan, la palabra de vida, podemos estar fuertes espiritualmente y nadie podrá confundirnos acerca de otras teorías, de otras ideologías, de otras filosofías huecas. Acuérdense que el G-12, ellos tienen como fundamento el Opus Dei. Este Opus Dei fue manifestado, inventado, proclamado, creado por dos sacerdotes jesuitas que fue San Ignacio de la Uyola y fue José María Escriba, ¿verdad? Entonces, de Balaguer. Entonces, tenemos que tener cuidado que estas doctrinas no son doctrinas cristianas, son derivadas de la iglesia católica, la cual no se sujeta a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado para crecer espiritualmente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y no dejar que nos infundan otras doctrinas, que se dice que estas doctrinas manipulan, controlan al hombre y tienen prácticas de ocultismo en los retiros, queman papeles, etcétera, hacen ritos y todo eso no le agrada a Dios. Dice, el que venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Pero Jesús no dijo, trae tus papelitos o haz esto, dice que Él quiere, solamente que le obedezcamos, que leamos su palabra y hagamos su voluntad. Por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios y conozcamos qué es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Jesús, en la cruz del Calvario, cuando entregaba su sacrificio, para salvar la humanidad, exclamó, consumado es. Esto quiere decir, se acabó, se terminó, ya está hecho, no hay nada más que hacer ni que decir, más que obedecer su palabra. Y es lo único que tenemos que hacer. Entonces, desechemos toda doctrina errónea y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para que Dios abra nuestros ojos espirituales. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. En esta hora te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú abras nuestros ojos espirituales. Tu palabra dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor Jesús, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Así como el último pacto que hiciste, pondré mi palabra en sus mentes y en sus corazones, que podamos siempre recordar tus palabras. Porque tú dijiste, Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Enseñanos a confiar en ti, enséñanos a creer en ti firmemente, pase lo que pase, venga lo que venga. Que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza esté en Jesucristo, el Redentor del mundo. Señor, ayúdanos, enséñanos, danos sabiduría de lo alto, para que podamos tener discernimiento entre el bien y el mal. Entre lo bueno y lo malo, para poder distinguir los falsos profetas, los falsos ministros, falsos apóstoles, y que podamos, Señor Jesús, acercarnos, ser hacedores, no solamente huidores de tu palabra. Señor Jesús, tus palabras nunca pasarán. Cielo y tierra sí pasarán, pero tus palabras no. Señor, tus palabras son verdad y son espíritu. Gracias te damos, porque tu palabra es la verdad. La palabra tuya dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor Jesucristo, tú vienes pronto por una iglesia limpia y santa. Permítenos, Señor, estar listos para cuando tú vengas irnos contigo, Señor, porque todo lo que va a venir son tribulación, angustia y principio de dolores. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Señor Jesucristo, ilumínanos, Señor Jesús, que podamos exclamar y leer, decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lumbrera en medio de esta oscuridad en la cual tú eres la luz, Señor Jesucristo. Danos sabiduría, danos discernimiento, enséñanos a estar cerca de ti cada día, Señor. En tus manos preciosas encomendamos nuestras vidas, sabiendo que tú eres nuestro Padre, amante y bueno, y tú cuidarás de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y meditemos en la palabra de Dios para que no pongamos oídos a otras doctrinas o filosofías que no son de Dios. Hasta pronto.